Un goxila brother, que increíble goxila hoy te voy a mostrar el gran monstruo que lo hizo con papel y con glue mucho de glue este es Guayaquil, Ecuador y este es el evento tradicional del fin del año acá tenemos un autobow transformers Optimus Prize transformers, gigante voy a aproximarme para que vean mas o menos el tamaño mira las patotas que tiene este mango con la espada wow miren esto realmente gigante Big Big Bad Bunny es muy muy grande y gigante Bad Bunny este es Bad Bunny este es Bad Bunny Bad Bunny baby gigante este man este es el primer big monster es Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny es el ah cantor o star music pop es big big really big este es el chen este es el chen chen y chen chen y Y aquí tenemos a Sonic Allá tenemos a estos bolsillos pero no me acuerdo el nombre Este es Avatar, no es nada bien, es Avatar, fíjense No me di cuenta El Rey León Argentino Mi villano favorito Junto con un Minion Este no sé que es una mezcla de Minion con Conejo No sé, es un Mutante Minion Mutant Minion Este es otro monstruo Big of paper on glue El Predator El Predador Clásico Al fondo está Bad Bunny y el gato con botas que veo filmé también Este es el cat El gato con botas El gato con botas Genial Maravilloso el gato con botas Este es Sonic Sonic Rubio Gigante también, increíble Un Pinocho Pinocho Aquí tenemos al Hocker, mírenlo Seafruit, Hocker, Seafruit ¿Qué hay brother? ¿Cómo va? Está bacán el muñeco No dejan ver, ¿cómo así no dejan ver? ¿Cómo así no dejan ver? El Hocker ¿Qué tal Hocker? Este es el Hocker, el Big Hocker O el Risas, el broma mejor dicho en España ¿Sí puedo pasar? Están unos panas haciendo ahí el año viejo Oye, ¿está gigante este man? 3 mil dólares, nada más Sí Sonny va a ganar este año Simón, está bacán ¿Cuánto ha gastado en este año viejo? Este año viejo, escultura metálica, cartones, mafón, esponja Normalmente se usa materiales reciclados Pero este año no usamos nada reciclado para poder lograr los acabados Estuve, más o menos como 2 mil dólares es muy invertido entre todo, en luminaria, todo, todo ¿2 mil dólares? Sí Está bacán ¿Cuánto tiempo se han demorado? Dos meses Dos meses ¿Y el premio de cuánto es que da el municipio? El concurso es el 15 de enero ¿Ya? Y son 10 mil dólares repartidos para 5 o 4 lugares más o menos O sea, 2 lucas 3 mil, 3 mil 500 el primer lugar Y así va bajando, 2 mil 500, 2 mil 500 Pero igual, aquí la iniciativa principal es la visita de la gente Simón Nosotros ahí tomamos la foto, entonces eso es lo que es El ingreso principal Sí, el ingreso principal Este es el gato Tom De Tom Angierry Gato Tom Angierry Gigante también ahí Este es Loco Hugo Hola amigos, hice ese video para mis amigos de Estados Unidos o otros países Para conocer esa tradición de mi país Ecuador En el fin del año Es una gran tradición Para quemar el gato del año ¿Ok? Nos vemos luego en el otro video Saludos ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!